Y seguimos aquí en el maravilloso Mundo de la Pintura Pues bien, si se han perdido algún programa Recuerde que estamos en YouTube En YouTube usted entra en el maravilloso Mundo de la Pintura Y ahí estamos Es más, recuerde que tenemos el Club de Fans Del Maravilloso Mundo de la Pintura Donde le va a llegar su carnet Este carnet, ¿sabe para qué le va a servir? Van a haber descuentos Curiosos, ¿sí? Pero eso tiene que escribirse por medio de YouTube En el Maravilloso Mundo de la Pintura Ahora recuerde también Que los cursos son En el 0416-714-3550 Bien, seguimos Bueno, seguimos resaltando Miren, si usted ve que El color negro Porque muchas veces El color negro mal manejado Nos asusta, ¿por qué? Porque este tipo de sombras Si no las difuminamos Con un poquito más de rojo Nos van a quedar muy, muy, muy fuertes Entonces, con el color siguiente Las quemamos, miren Aquí le estoy colocando Un poco de borgoña con negro Para resaltar Para que ellas queden En primer plano Entonces, estoy resaltando algunas Y aquí Bueno, como ya tengo listo mi pincel limpio Coloco amarillo Amarillo Rojo Fundo bien Vuelvo al blanco Y aquí Voy a colocar Estos Subiendo color, miren Para que suba color Lo que hago es Volver A resaltar los colores Miren Para alimentar ese color Debo esperar que se haya Este seco Para que así No barramos La capa que colocamos Primero Ahora otra cuestión También hay la pintura De húmedo sobre húmedo ¿No? Pues en este caso Solamente Espero que seque más Para que ya se vayan avivando Y nos quede este trabajo Como Más real Que nos acerquemos a la realidad Miren En los videos de pinceladas Usted lo puede encontrar También La poncetia ¿Sí? Y esos videos Los puede pedir al 242-1404 242-1404 Muy bien Vamos a colocar Los pinceladas De acá Cierra Es mucho lo que aviva El color Y cerramos Y cerramos Aquí Baja Regresa Cierra Un poco más De blanco Muy bien Voy a matizar Estas que están aquí Miren Miren Que a medida Que vamos colocando Color Esto va Avivando Mucho más Muy bien Vamos a avivar Las de Este lado Para Cierra Y regresa Un poco más De amarillo Rojo Blanco Y voy a Oscurecer Aquí Miren Miren Que lo estamos Haciendo Con mucha Antelación Para que Vayan Ensayando Y ustedes Puedan Pintar Y vender O darse gusto De decorar Su casa Con esta Hermosa Tabla De quesos Muy bien Lo mismo Acá Y aquí Muy bien A todo Le estoy dando Otra segunda Pasada Miren La pincelada Se puede Nuevamente Pincelar Y pincelar Para ir Alimentando El color Entonces Mientras Ustedes Disfrutan Esta Hermosa Tabla De quesos Vamos A una Pausa Que ya Regresamos Aquí Al maravilloso Mundo De la Pintura Tengaja Tengaja Y Pintura